Bienvenidos a su programa Locos y Sueldos. El día de hoy le tenemos preparado unas bromas que los van a divertir de verdad. Y para comenzar veamos los avances del programa de hoy. Qué bello, ¿no? Bellísimo está esto, bravo. Un aplauso a la estrella. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. ¿Usted es el tipo que está llamando para la casa? ¿A ti qué te importa? Nosotros estamos en el cross-cars y tenemos que ayudar a todas las viejas a ir por la calle. ¡Piegras, piegras, piegras! ¿Sí? Yo no puedo creer que tú no te acuerdas de mí. Claro que sí, viniste y me pediste el nombre, me dijiste que me ibas a llamar, qué sé yo. Me llamaste una vez y no me volviste a llamar. Hay un montón de gente que después te conocía. ¿El parque de direcciones? Sí, sí, claro. Me dijeron que a una cuadra yo encontraba el parque de direcciones. ¿Usted es para Miami? En la Disney en Orlando. Mis amigos se volvieron locos. Miren cómo metieron a estas personas en un lío totalmente inesperado. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ven aquí, por favor. Por favor, necesito preguntarte algo. Estamos buscando a una persona con tus apariencias. Entonces, ¿me puedes mostrar tu idea si eres tan amable? Gracias. Buenas tardes. Mira esto. Fernanda. ¿Te estás riendo? ¿Eh? ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo de nosotros? ¿De dónde eres tú? De Argentina. Me gusta tu pelo suelto. Gracias. ¿Cuánto pesas? 125. ¿Por qué te ríes? ¿Te parece que estamos bromeando? No, es que no te ha pasado nunca. No, no, es que ahorita está pasando. Ahora sí va a pasar. Estamos haciendo unas preguntas de rutina. ¿Eres casada? No. ¿Soltera? Tengo novio. ¿Tienes novio? Uh-huh. Llévatelo. Voy a proceder a arrestarla. Sí, sí, sí. ¿Qué novio tienes tú? Hazme un favor. ¿Dónde está tu novio? Cambio. En Argentina. Ah, está en Argentina. Ya va, para la patrulla. Párala. Yo voy a llamar patrulla. Ven acá. ¿Qué vas a hacer esta noche? Nada. ¿Salimos? Ok, uh, come in and... Te estoy haciendo una pregunta, señorita. I'm sorry. ¿Salimos? ¿Salimos? Sí, salimos, salimos. Go out. ¿Salimos? Uh, no. ¿Por qué? I don't go out with strangers. Yo no soy... Yo soy un oficial de policía. Let me see your ID. ¿Por qué tú quieres ver mi ID? ¿Eh? ¿Usted saca las cejas? Sí. Me gusta mucho eso. ¿Qué vas a hacer esta noche? La sonrisa pertinente, por favor. A la cámara escondida. Vamos a ver mi ID. Me gusta más el pelo así. No estoy en ti. Es esa cámara escondida que está en esta camineta. Gracias. Qué linda. Qué muy linda. Menos mal que no gritó. Saluda, mírala. Yo me muero de la risa cada vez que veo este caso. Y sé que a ustedes les fascina. ¿Qué? Ah, déjame ver las flores blancas esas. Es que déjame explicarle. Mi mamá se... Mi mamá falleció. Y quiero comprarle las rosas a mi mamá, pero a mi novia también. ¿Qué más tiene? Pero esta como que tiene un bicho metido ahí, no ni un insecto. ¿Ves? Se metió un insecto por ahí. No, no, no. Esa sepárala porque tiene un insecto metido por ahí. Para mi mamá que se falleció, ¿qué le llevo? Pero mi mamá era alérgica. No, no importa eso. No, no. Esto está bueno. Sabía que esto se comía. ¿Sabía que esto se come? ¿De verdad? Pruebe, pruebe. Pruebe, pruebe. Y esta para mi mamá que está bonita. Esto es para ponerla para el panteón. Para que se le arregle el corazón. No, esta no, esta no. Esta no. A ver. Esto está bueno. Esto es para mi mamá. No, esta era para mi mamá. Esto es para mí, para el popcorn. Para mi novia, ¿qué era esto? Esta está lista para tu novia. ¿Y para el novio? A ver, enséñame los claveles. ¿Y por qué? Pero aguantame, porque ya me estoy agarrando yo de macetero. ¿Tú ves que esto se come? Yo la mamá. ¿Verdad que se come? Sí. ¿Pruéba? No, no, no. Yo no he comido flores. ¿Pruéba? No, no, no. Yo soy cubana. ¿Tú eres cubana? ¿Y qué? Él nunca me ha dado para comer flores. Aguántame esa ahí, por favor. Aguántame esa también. A ver, a ver. Aguántame esa. Aguántame. No, no le gusta. Aguántame. ¿Cuánto es de todo eso? A ver, once, dieciséis, veintiséis. Son cuarenta y cinco pesos. No, tengo uno veinticinco. Toma tu roca. No, no me la llevo. No, no, no. No, no. Sí, sí, se molestan. Díganme geló a la cámara escondida que está allá. Díganme geló a la cámara escondida. Estas niñas están cometiendo un gran error. Miren lo que le hicieron a esta señora. Vamos a ir a cruzar la calle. Sí, sí. Porque nosotros estamos en unos crowdcouts y nuestra majestad dijo que tenemos que ayudar a las viejas a cruzar la calle. ¿Quién les dijo esto? Porque usted se ve como una vieja, pero no puedo decirle a la... Porque se va a poner muy brava. Pero yo no soy una vieja. Sí, sí, sí. Se ve como de... Pero sí, tenemos que hacer eso por la tarea. Hola. Hola. Nosotros estamos en el crowdcouts y tenemos que ayudar a todas las viejas a ir por la calle. Viejas, viejas, viejas. Sí. Las viejas. Y todas las viejas que pasan por la calle, ustedes se ve muy vieja. Vamos, tenemos que ayudar a todas las viejas a pasar la calle. Sí, usted es una vieja, mire. Sí, usted es una vieja, mire. Es que no hay ninguna viejita. Sí, usted es una viejita. No, una viejita es una señora mayor. Pero usted es mayor. Es una señora mayor. Parece vieja. Pero tú piensas que yo soy vieja. Sí. No, 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 viejas son las viejitas que no puede... No, usted es vieja. Por eso la estamos ayudando. Entonces tenemos que ayudar a las viejas a pasar la calle. Sí, señora, señora. Sí, señora y señora. Muy amable, pero no soy vieja. Sí, sí. Ok, no, porque esto es una broma de la cámara escondida de los locos y suelos. Mira ahí la cámara, mira la cámara ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo tú estás! ¡Tanto tiempo! ¿Tú tienes poco que nos hemos visto? ¿Cómo estás? ¡Mentira! Hace como dos meses te di el teléfono y nunca me llamaste de nuevo. Se borró. No lo apunté. No, de verdad, de verdad, chico. ¿Por qué no me llamaste? Pues tú me habías dicho que era la primera vez conmigo y todo, y resulta que no. Pero resulta que después me encontré a otros tres. Había una lista de tamaño de un mundo. No, 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 me estás confundiendo con alguien. Yo te conocí, no, en serio, yo te conocí a ti en la playa. ¡No! Yo no puedo creer que tú no te acuerdas de mí. Claro que sí, viniste y me pediste el nombre. Me dijiste que me ibas a llamar, qué sé yo, me llamaste una vez, ¿no me volviste a llamar? Pero había un montón de gente que después te conocía. No. ¿Tú te acuerdas de mí o no te acuerdas de mí? La verdad. ¿Debo estar con el chico y para qué me dijiste eso? Ay, la verdad, porque estoy aburrido. Mira por ahí arriba que estás en una cámara escondida, mentiroso, mentiroso, mentiroso. A mí tú sí me conoces, no me puedes decir que no me conoces. ¿Te conoces? Claro que sí. ¿Por la puesta? ¿Te conoces tú? Sí, a mí sí que no me puedes decir que no me conoces. ¿No te conoces de ti? Claro que sí, y no me has vuelto a llamar tampoco. ¿Pero cuándo? No, claro que sí, no me has vuelto a llamar tampoco. ¿Verdad, la que estabas anoche en el bar de aquí era...? No, anoche no fue, fue hace como un mes. ¿Sí? Hace como un mes, sí, señor, que estaba en South Beach y me metiste una muela de madre. Pero tú estabas con otra tipa y te estabas jovenzando con nosotros. No, 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 no. Yo me di cuenta que te has conocido un amigo mío. Tú estabas con una tipa y te estabas jovenzando con nosotros. Tú conociste un amigo mío que está ahí parado en la esquina, ¿verdad? No, tú estabas con una tipa y con el amigo. No, 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 no. Ningún sí, sí, sí. Este caso ya se ha convertido en todo un clásico y es uno de los favoritos de ustedes. Vamos a verlo. ¿Usted habla español? Es que mire, estoy buscando un sitio, no sé dónde estoy y, sí, imagínese, yo no vivo acá, yo no vivo acá. Sí, pero sí, aquí me dijeron que en este sitio yo encontraba unos parques de diversiones donde se monta uno y entonces me gasté todo el dinero que tenía para venir a ver a Miki. Bueno, aquí usted tiene que buscar lo que usted quiere, ahora yo le enseño después dónde encontrarlo. Mira a ver ahí cuál es lo que usted quiere. Pues yo ya lo busqué, pero no encontré nada. Bueno, entonces sí, yo no puedo encontrarlo, porque yo creía que usted no sabía buscar en el mapa. Es uno de los parques de Disney. ¿El parque de diversiones? ¿En Orlando? Sí, sí, claro, me dijeron que a una cuadra yo encontraba el parque de diversiones. Usted está en Miami y el Disney en Orlando. El Disney World es en otro lado, es en Orlando. Este no es Orlando. No, este es Miami. ¿Miami? Downtown de Miami. Bueno, y con un taxi ahí, ¿cuánto me demoro? Bueno, un taxi, sí, como no, serán como unas tres horas o cuatro. Ah, sí, es eso. Te va a salir muy caro, ¿eh? Un taxi de aquí, Orlando, te sale 300 dólares. Ya no tengo dinero, mano. Desde niño quería ver a Miki. Tres horas y mi avión sale esta noche para Colombia. 300 dólares no tengo. Yo no tengo 300 dólares. Yo no voy a ver a Miki. Señor, venga, ayúdenme. Ese no me puede llevar hasta allá. Llévenme hasta allá. Venga, buscar un taxi, que lo lleve allá. Yo me gasté todo mi dinero para ver a Miki. ¿Dónde usted lo sabe? Mire, mire. No, yo no sabía nada. Yo quería ver a Miki. Que a Miki, a Ola, a Trivilina, a toda esa gente. Más bien, regalenme una sonrisa a la cámara que está. Esta es una broma. Sí, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El ganador, amigo, déjeme felicitarlo. Usted se ha acabado de ganar millón de dólares por ser el cliente de 15 mil de la tienda. Felicidades. Paola, mire. Un aplauso, paola, un aplauso. Bravo, bravo, ¿verdad? Sí, un aplauso de ganar el supermercado del presidente. ¿De verdad? Sí, por ser el chico de los 15 mil, felicidades. Venga mañana, lo puede curar. Señora, señora, te lo agradezco en el alma, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ah, pero eso estaba en el primero. No, no, pero me tocó a mí. O sea, fue un momentico ahí, pero yo soy el 15 mil. Sí, la señora me dijo, pase adelante, pase adelante. No, no, tú me dijiste, voy a pasar a pagar, eso no me va a dar, yo voy a pagar. No, no, pero me lo gané yo. Yo creo que debería de darle el cheque a la señora si él ya estaba de verdad ahí. No, ¿por qué le voy a dar premio? ¿Quieres premio, señora? ¿Por qué le voy a dar premio a la señora? ¿Le va a dar solamente en mil a ella? O sea, ¿no le bastan mil dólares? Bueno, qué pena, necesitamos saber quién de los dos es el ganador. No, yo soy el ganador. ¿Quién es el número 15 mil? Tú me dijiste, yo tenía ya las cosas, ¿no? ¿Y te puedo comprar las cosas? ¿Para tu espada, tú? Señora, por favor, o sea, ¿me quiere quitar mi plata? O sea, me acabo. Pero a mí me ha tocado, a mí me ha tocado. ¿Pero si a quién le tocaba? ¿A mí? ¿Usted me dijo pase adelante? No, yo ni su amor que no... Yo puedo pagar eso solo bien. ¿Pero por qué no le da la mitad entonces a ella? Dale mil dólares, dale mil dólares. ¿Cuál es el nombre suyo, señora? ¿Cuál es el nombre suyo, señora? No, el millón no, ¿por qué le voy a poner el nombre de ella? Bueno, la mitad. Pero bueno, necesitamos saber quién le da la mitad. No, no, señora, me toca a mí. Señora, entonces, dale el cheque a la señora, pues si cuál es de todas maneras. ¿La mitad o no? ¿Por qué no va? Señora. Señora, muchas gracias. ¡Muchas gracias! Hola, antes de marcar, necesito hacerte una pregunta. ¿Tu dirección? No te vayas, espera. Por favor, vuelque el teléfono. Por favor, vuelque el teléfono. Hola, señora, ¿cómo está usted? Le llama el teléfono número uno, por favor, señora, no se vaya. Señora, señora. Para llamar por teléfono tiene que contestar una pregunta. Nombre completo, por favor. ¿Quién es? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no puede hacer una llamada de cualquier parte de los Estados Unidos. Por favor, por favor, por favor, chica, no se vaya. ¿Quién es? Soy yo, el teléfono. ¿Dónde te busca, señora? ¿Qué busca? ¿Qué está buscando? Operador. Operador, señora, soy yo el teléfono que le habla. Aquí estamos unidos, el teléfono tiene envidia propia. Operador, señora, ¿cómo está? Por favor, cabecita, no se vaya. ¿Quiere hablar a mi casa? A la casa. Comuníqueme con mi casa, ya que es tan inteligente. Un momentito, por favor. No hay nadie en casa. ¿Cómo sabe? Ya llame. No le di el número. No le imagino. ¡No toques el teléfono, señor! ¡Señor, puede colgar el teléfono, señor! ¡Ojo, señor, ojo! ¡Señor, ojo! ¡Ojo, ojo! Cuele el teléfono, por favor. Cuéllelo, cuéllelo. De miedo, cuéllelo. ¿Puede colgar que quiera hablar? Pero quiere hablar, cuelgue usted. Abre, abre. Cuelgue porque quiere hablar. Señora, por favor, retírese el teléfono que va a tratar en cinco segundos. No. No, 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 no. No, 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 no. Tal como lo dice el dicho, entre gustos y colores no han escrito los autores. Pero yo, a diferencia de mi amiga, no soporto a un hombre así. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, ya, déjame. ¿Usted es el tipo que estoy llamando para la casa? ¿A ti qué pensó acá? Qué bello, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo. Un aplauso, un aplauso. Así te quería ver. ¿Usted es el que estoy llamando para la casa? No me puedes dejar recibir la huella. Ah, carajo. Ay, ya, me hice. ¿Qué broma? ¿Tú me eres cara de broma, mami? Uy, no, no. ¿Qué tiene que ser una broma? Ya, 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 ya. Mírame la cara, mírame la cara, madre, te lo estoy hablando. Tú me eres cara de broma, tú me eres cara de broma, tú me eres cara de broma, mami. ¿Tú eres el que estás llamando para la casa? Uy, yo tengo tu número. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la señorita? ¿Me estoy riendo? ¿Me estoy riendo? ¿Qué le ha dejo? Ya terminamos el día. ¿Portello? ¿Cómo que me tomé algo? ¿A ver qué me dices borracho también? ¿Ya están saliendo? No, 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 no. Ya me dijeron que terminamos el día. No, no, no. Ya me dijeron que terminamos el día. Yo oí la llamada. Pero a ti qué te importa quién llama a la casa. Yo oí la llamada. Recién se le cayó y le conté algo, nada más. Yo no le conozco, fue una casualidad. Estás hablando, estás diciendo cosas sin pensar. ¿Es este el señor que te está llamando para la casa? Te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Es este el señor que te está llamando para la casa? Ok, sí. Coño, qué cara de piedra. ¿Y se...? Tienes la cara de piedra. Me comprometo a la señorita y me comprometo en cosas que no... que ni la conozco, ni tengo un patrón y no sé nada de eso. Esta es la estrella con la que estás saliendo. ¿Y qué? ¿Sí, verdad? ¿Y qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Te vas a burlar de mí, flaco? ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué querés? ¿Que me pongas a llorar? No. Yo no tengo nada que ver. Además, me llamas loco. ¿Ah? Mira, no, no, ya va, ya. Entra la cámara. 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 Ayer casi te embocaba. Te juro que... Te juro que... No. ¿Qué? No. la aguacha, la aguachacita así estamos en media calle wow, miren eso esta altiva esta buena, yo lo leí espérate mijo dale mijo empuja dale que ya ha llegado espérate vamos mijo empuja 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 mijo empuja yo llego ay mijo espérate ay mijo ay mijo ay ay pero que es esto ay mijo ay mija ay mija ay mija se me perdió la pierna ay donde esta mi pierna mija señora ayúdenme ayúdenme a pararme mija ven ay ay gracias gracias mija yo lo llevo gracias gracias mijito caíte no ay 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 ven mi hijita ven bueno amigos llego la hora de despedirnos espero que hayan disfrutado de su programa locos y sueltos recuerden estar con cautela porque estamos sueltos por todos lados los espero la próxima semana